El nuevo entrenador de la selección mexicana de fútbol, el colombiano Juan Carlos Osorio, debe saber que en la liga local existen excelentes jugadores y no enfocarse solo en los que militan en Europa, manifestó Carlos Morales, integrante del club Monarcas. El jugador añadió que está enfocado en el próximo partido de su equipo y no hay razones para pensar que sea un juego arreglado por pertenecer a la misma empresa. No pensamos ni que si es el hermano, como por ahí se pueda llamar, que si es el primo, que si es el... No, a mí es igual que América, es igual que Chivas, es igual que Aguárez, que Puebla. Queremos ganar y queremos ganar por muchas circunstancias. Morales aseveró que es de suma importancia ganar el juego en el que recibirán a los rojinegros del Atlas el próximo sábado para seguir sumando puntos en el porcentual y aspirar a la clasificación. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.